En efecto, así es, gracias compañeros en Estudio Principal. Muy buen día, televidentes de HCH, Televisión Digital, autoridades de la Policía Nacional en los últimos minutos, pues ha capturado a personas que supuestamente habrían estado asaltando en todo este sector y que supuestamente pues ya las autoridades lo han capturado a Infraganti. Comisario, ¿cómo se da esta captura y qué estaban realizando cuando fueron sorprendidos estos jóvenes dentro de un vehículo, dentro de una unidad de transporte? ¿Usted no especifica? Bueno, en la avenida Juan Pablo fueron detenidas estas personas, personas que responden a los nombres de Ganges Antonio Rosa Inestrosa y Erick Daniel Martínez Dubón. Estas personas fueron detenidas, bueno, Juan Pablo, por la División de Transporte Urbano de Acrita de Ipanco. Nosotros realizamos patrullaje en ese sector, siempre dándole apoyo al transporte. Estas personas ya días, en el 911, habían sido denunciadas ya que ellos caminan en un vehículo de marca Hyundai Atlanta, año 2005, cual es, ellos días antes también habían hecho otros tipos de asaltos a diferentes personas en transporte urbano. Y el día de hoy fueron detenidos ya que gracias a las denuncias de los afectados y pudimos detenerlos. ¿Tienen antecedentes con nada de esta persona? Los vamos a verificar ahorita, vamos a remitirlo a la Fiscalía y vamos a verificar si tenemos antecedentes penales. Muchas gracias al comisario por tratar de dialogar con esta persona porque también tienen derecho, amigo, a poder expresarse y defenderse. ¿Qué estaban realizando ustedes por este sector? Tengo nada que hablarle, hermano. ¿Nada? ¿Usted acepta los cargos que le están? Sí, pero no tengo nada que hablarle, señor. ¿A qué se dedica usted? A la bañalería. ¿Dónde está el trabajo? Está incómodo, suponemos. Sí, no tengo nada que decirle. Muchas gracias, pues acá hay otro caballero también que está alegando. Vamos a tratar de dialogar con esta persona. Amigo, ¿usted los identifica? ¿Los conoce? Sí, pero... No, no le vamos a mostrar su cambio, su rojo. Sí, no, yo los identifico porque a mí fue el afectado y a él. ¿Dónde sucede? Aquí en Barrio Barandía. ¿Con una unidad de transporte o cómo se dice? No, no, estábamos sentados ahí, relajados, esperando arreglar las cosas del trabajo y ellos llegaron ahí a ponernos la pistola. Bueno, muchas gracias, personas que han llegado pues a esta apuesta policial a identificar pues a estas personas. Vean ustedes también con las imágenes que está proporcionando mi compañero Víctor Carranza los teléfonos celulares y una arma de fuego que serviría como evidencia para que estas personas puedan quedar tras la reja, según lo ha manifestado una autoridad de la Policía Nacional en este sector. Con imágenes de mi compañero Víctor Carranza y pendientes de todo lo que pueda suceder en el zona norte, retornamos a Estudios Principales.